Muy buenas futuros diamantes, voy a grabar este momento desde el móvil porque así tiene más swag Y bueno, vamos a ver Este es el momento en el cual los underdogs Hace nada subimos a master, pero Ahora bueno, esto es una mierda Esto, bueno, ya solo queda una Y el momento, el momento Enhorabuena, invocador Tu equipo, Giants Underdogs, ha sido promocionado a nivel aspirante y clasificatorio por equipo 5 contra 5 Buena suerte en los campos de la justicia Vamos equipo, vamos Ahora, Roat to the top 10 A intentar entrar en la Challenger Series, aunque sea un trabajo muy complicado Pero bueno, hay que esforzarse Gracias a la gente que nos está apoyando Y a seguir trabajando